A nombre de mi conjunto, los sonrientes de Bambamarca, reciban el coloreal saludo. A nombre de mi conjunto, los sonrientes de Bambamarca, reciban el coloreal saludo. A nombre de mi conjunto, los sonrientes de Bambamarca, reciban el coloreal saludo. El señor de los milagros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Primeramente, vamos a felicitar a todas las personas que han tenido bien organizar este festival de bandas típicas. Agradecemos a todos ellos por promover, difundir nuestra cultura, nuestro folclor. Promover nuestros valores culturales y a través de la práctica de nuestros instrumentos musicales, expresamos todo lo que expresamos desde el fondo de nuestro corazón. Para todos ustedes, esta hermosa marinera que se titula Dulce y Hermosa. ¡Aplausos! 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 Música Ahora se hacen el grupo más alegre, ellos están haciendo honor a su nombre, ya que son los alegres de Chanta. Cuéntame Irma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estoy feliz de haber concursado. Tú eres la única mujer que ha participado en el concurso de bandas, ¿cómo te sientes? Feliz, porque la verdad estoy siguiendo los pasos de mi papá. Él ha fallecido hace un año, también le gustaba así cantar en banda. La verdad, estoy muy orgullosa por seguirlo a él. Tú eres el director de la banda. Así es, el director de una nueva banda típica que están haciendo de un cacerío cercano a Bombamarca, el norte de La Encañada, cultivando nuestra música típica. ¿Cuál es su nombre? Héctor Valdivia. Nuestro grupo tiene recién formado, aunque no lo crea, 11 días de recién. ¿11 días? 11 días, contaditos 11 días. Claro, hemos pertenecido a bandas anteriores, pero recién nos hemos apartado y tenemos recién 11 días y nos hemos preparado para este concurso. ¿Qué tal? ¿Todos se llevan bien? ¿Se comprenden? ¿Se complementan? En el momento, sí, en estos 11 días que estamos llevando, todos, perfecto. Entonces, ¿no te da mucho trabajo dirigir la banda? Así, sí, un poco. No, 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 trabajo todos, todos comprenden ahí, todos en un grupo, nos llevamos bien todos. La vestimenta que se han puesto hoy día, ¿es especial para esta presentación o es el uniforme que han adoptado como banda? Sí, es el uniforme que en próximas ocasiones, si es que la banda sigue funcionando, la vamos a utilizar siempre. Tercer puesto, Gilgueritos del Romero, con 38 puntos. El segundo puesto pertenece a la banda típica Superguinda, con 40 puntos. El primer puesto corresponde a la banda típica Señor de los Milagros, 41 puntos. Estos son los resultados. Estamos con la banda ganadora de este primer concurso regional de bandas típicas organizado por Radio Light Zone, la agrupación musical Señor de los Milagros. Permítame de felicitarlos, felicitaciones a todos ustedes. Estamos con su director, tu nombre de amigos. Gabriel Campos Aucedo. Mi estimado Gabriel, ¿cuál crees que es el factor que les ha hecho a ustedes ganar este concurso? Primeramente creo que ha sido la preparación que hemos tenido con bastante tiempo, la experiencia más que todo que tenemos como participantes de los instrumentos musicales propios y autóctonos de nuestra región. El Señor de los Milagros ha hecho un milagro de estar acá en Cajamarca, ¿no?, de poder reunir a todos los participantes que son de... Tenemos de Chota, tenemos de la provincia de Bambamarca, la provincia de Celendín, de Cutervo, justamente la mayor parte, el 90% de los integrantes pertenecen a la Policía Nacional del Perú, residentes acá en Cajamarca. Mira, felicitaciones nuevamente, felicitaciones por este gran logro, por este primer concurso. Veo que está fundado recién en octubre del 2010. Sí, exactamente, justamente el gobierno regional donó unos instrumentos musicales a la Policía Nacional y gracias al entusiasmo de cada uno de ellos hemos formado en acto público, le hemos inaugurado el grupo, recién tenemos un mes de fundación. Muy bien, nuevamente, felicitaciones, la gente cuando quiere contratarlos, que quiere contactar con ustedes para que animen su fiesta, ¿dónde los pueden ubicar? Por supuesto que amenizamos todo tipo de eventos sociales, pueden llamar al teléfono 976-738482 o al asterisco 38-2053-RPM. Muy bien, pero ¿qué tal si terminamos con una barrita? A ver, hace rato hicieron su barra. En adelante. Arriba, señor de los guilagos. ¡Iv! 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 ¡Otra más por si acaso! ¡Iv! 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 Y nos quedamos con estas imágenes de la gente atrás divirtiéndose al ritmo de las mejores bandas típicas de la región Cajamarca. Y nosotros también nos quedamos en esta fiesta hasta altas horas de la noche, hasta las últimas consecuencias. ¡Iv! 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 ¡ ¿De dónde estoy muriendo por tu querer? ¿De dónde estoy muriendo? ¿De dónde estoy muriendo por tu querer? ¡Solo jugoso! ¡Solo jugoso! ¡Solo jugoso! Dicen que soy serrano, dicen que soy serrano No tengo que regozar, nunca tengo que regozar En el canal 21, destino de la marca En el canal 21, destino de la marca ¡Eso! ¡Siga, siga, 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 siga Tu sonrisa, tu mirada, ya no lo puedo olvidar Quiero tenerte en el rato, tus labios, pero me estás Quiero tenerte en el rato, tus labios, pero me estás Cada día que pasarte, quiero más ni más Donde quiera que voy, de mi pensamiento está Cada día que pasarte, quiero más ni más Donde quiera que voy, de mi pensamiento está Si amanecer yo me enamoré Entregué mi vida, entregué mi amor Al atardecer, él me abandonó Le tocó mi vida y nunca más murió Todo que no me va, dejan al correr No vale la pena, yo lo conmigo Un amor se va, otro amor vendrá Es la ley y la vida, todo sigue igual Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato Y me dicen que estoy en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Y me dicen que estoy en el rato, en el rato Mi destino y la salida de los indiscutibles al regreso de la mamá de acá.